Vamos a perrear hasta el piso Pero sin compromiso Hasta abajo no pidas permiso Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Tengo buena figura Hace calor aquí, subió la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Sin censura Mueve, mueve, mueve la cintura Flow de altura Lo mío se fabrica, lo tuyo está en duda Hoy perderé hasta la cordura ¿Por qué no moverlo? Que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Mueve el calor, poca tela Derrumba, voy pa' la favela Llegó la mexicana plantando bandera La del booty viral como la macarena En el party a mí nadie me frena Shake it, break it, muévelo Downstop, torque it, move it From the bottom to the top Siempre estamos trendy This is how we do it Firmando autógrafos hasta en la aduana Mexicana y en el cuello una cubana De diseñador, solo ropa italiana Tengo el demo como dominicana Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo KL La mexicana bebé Space Music Mr. Peña 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 Mr. Peña